1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 Buenos Aires, Ciudad Universitaria 15 de mayo de 1961 Por primera vez en Sudamérica comienza a funcionar una computadora científica La Mercury 2 número 18 De la firma inglesa Ferranti El apodo con el que pasará a la inmortalidad es Clementina Berlín 1941 Se presenta la Z-3 Primera máquina programable y completamente automática Dos años después Es destruida durante un bombardeo Pensilvania 1946 Comienza a funcionar la ENIAC Compuesta por 17.468 válvulas electrónicas Es considerada como la primera computadora de uso general Y que ahora ya se ha perdido el origen Ahora ve computadoras por todas partes No se sabe si tienen 100 años, 50 Y las primeras que empiezan a instalarse Digamos comercialmente O porque se estaban por donde desarrollan las propias universidades Es a medio de los 50 Es decir, que estamos en el origen mismo De la aparición de las computadoras Hablando de a medio de los 50 Yo ingresé a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en 1959 Ahí empecé a hacer el curso de ingreso Y en 1960 empecé a estudiar matemáticas formalmente No sabía absolutamente nada de las computadoras Es más, no recuerdo al día de hoy Si alguna conversación que habláramos Que alguien supiera No sabía nada Yo mismo trabajando en el Banco Central, por ejemplo O en otros lados Tenía la experiencia de hacer algunos trabajos estadísticos Aplicados a la economía Con unas calculadoras de mesa Que eran totalmente manuales Y yo no tardaba una tarde entera En hacer un simplísimo trabajo estadístico Mi primer contacto con lo que era una computadora O lo que podía ser una computadora Fue con un libro De un autor francés Se llamaba Dreyfus Que me introdujo a los términos De cerebro electrónico y cibernética Pero ese fue mi primer contacto con el tema Es que la computación de hecho no existía Vamos, de hecho existía Pero no estaba difundida Habían unas docenas de máquinas en todo el mundo Y empecé a escuchar que llegaba una computadora A la Facultad de Ciencias Exactas Que se iba a crear el Instituto de Cálculo 1957 Comienza una nueva etapa Para la Universidad de Buenos Aires El meteorólogo Rolando García Es designado decano De la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales En su primera sesión ordinaria El consejo directivo decide la creación de un instituto de cálculo Y la adquisición de una computadora El doctor en matemática Manuel Sadowski Se convertirá en el principal impulsor de ambas medidas Es decir, hay una visión, diríamos De los gestores científicos del momento En donde ven que la computadora Facilita primero la formación del Instituto de Cálculo Y no solamente eso Sino la proyección de esa metodología en otras disciplinas Yo creo En los años, fines de la década del 50 Y comienzos de los 60 Hasta la mitad de la década del 60 Fue, algunos dicen, una época de oro Para la Universidad de Argentina Y claro, fue un gran resurgimiento Después de una época de aletargamiento Y de vacíos, digamos Digamos que gozamos, pues, de las maravillas Que ocurrieron desde el 57 en adelante De un boom que hubo en la Facultad de Ciencias Era un lugar muy atractivo Era una facultad de muy alto nivel Y una facultad relativamente pequeña En donde además el contacto con los profesores Era muy familiar Y con las mismas autoridades Así que también tenía un atractivo casi humano Digamos, por así llamarle No solo los profesores eran excelentes Y del más alto nivel Y daban clases como si uno ya estuviera en el posgrado Sino que había muchos visitantes extranjeros Entonces, realmente Cada dos semanas teníamos que cambiar de especialidad Y enterarnos de lo último que se hacía en Francia O en Estados Unidos En todas las áreas, no importaba cuál tocabas La universidad estaba De alguna manera a nivel internacional El doctor Zadowski, por ejemplo Que era vicedecano de la facultad Si no me equivoco Y que fue el que fundó el Instituto de Cálculo O impulsó su fundación Y se convirtió en el director Era una persona con la que era profesor nuestro Mi primer examen en la licenciatura en matemáticas La di con él Pero al mismo tiempo como un amigo Yo entré en esa época a la universidad como alumna Y trabajé, comencé a trabajar yo en ese ambiente O sea, eso fue realmente un periodo de gran bonanza en la universidad A comienzos de 1958 El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Convoca a una licitación para adquirir la computadora Se presentan cuatro firmas Tres norteamericanas IBM Remington Filco Una inglesa Ferranti Finalmente El Consejo Superior opta por la unidad número 18 Del modelo Mercury 2 De Ferranti El precio 425 mil dólares Estaba en el año 58 Se creó el Conicet Y lo pusieron a cargo al Conicet a Usai Y Usai un poco a regañadientes Dio el dinero para la computadora Sería como hoy en día 15, 20 millones de dólares hoy en día O sea, era mucha plata porque se hacían una por una Podían hacer una por año o medio año Y había montones de gente laburando alrededor de ella No es como, digamos, actualmente Se dice una marca y son millones de copias El de la que yo trabajé en Roma Me parece que hay nueve copias nada más Y de la Ferranti me parece que eran 17 Con eso dar una idea de la limitación, de la escasez todavía de máquinas en el mundo Es una cosa reducida En particular cuando se decide comprar lo que sea la computadora Mercury Fabricada por la firma Ferranti inglesa Sadowski le pide apoyo a Chancaglina El ingeniero Chancaglina y que en ese momento era el decano de ingeniería Necesitaba alguna persona para que le apoyase en el proyecto Y bueno, se ve que le cae en gracia o no sé qué Me entrevistó, fue muy interesante la entrevista Porque me dice algo así, al mejor estilo de Sadowski Mira, tenés que irte a Inglaterra dentro de una semana Le digo, doctor, le agradezco muchísimo la confianza Me parece fantástico lo que ustedes están pronosticando Me entusiasma muchísimo Hay un pequeño detalle Es que mi inglés es bastante triste y deplorable Entonces me dice, ¿cuánto tiempo necesitas? Dime por lo menos un mes En 1960 comienza la construcción de ciudad universitaria Desde Manchester, la Mercury viaja en barco Aún no se llama Clementina El 24 de noviembre llega al puerto de Buenos Aires El 7 de diciembre se emplaza en el pabellón 1 de Ciudad Universitaria Manuel Sadowski comienza a reunir el equipo que formará el Instituto de Cálculo Cuando llegamos al Instituto de Cálculo El edificio estaba en construcción Yo creo que había parte del edificio en obra negra Solamente estaba habilitada la escalera que llevaba Al ala que da hacia la estación de ferrocarril Era la parte que ocupó el Instituto de Cálculo y lo demás Y eso estaba terminado entre comillas Faltaba un montón de cosas Y entonces, aunque la facultad estaba todavía en construcción No estaba acabada Pues se habilitó una planta Es donde se instaló la computadora Mercury Y se instalaron allí un poco los despachos para trabajar la gente Tenía 17 metros la computadora Y cosa que ahora se resuelve y en exceso con la computadora de escritorio No nos hablemos de la netbook, de la notebook Bueno Su instalación significaba verificar que en el transporte y en la instalación No se hubiese perjudicado alguno de los 18 o 20 bays que había Y las unidades, los chasis con las válvulas y las inresistencias de esos elementos Entonces, la primera tarea era ir enchufando una por vez Y ir verificando que efectivamente no se hizo pomada Es una tarea que llegó a varios meses Sí, los salones de la máquina estaban terminados El aire acondicionado estaba, las oficinas, etc. Pero más nada Y en particular, había que, cuando empezaba la lluvia Que era todo el tiempo, había que entrar chapoteando en el barro Porque no había nada terminado del frente del edificio, etc. Las hablas no estaban terminadas, los ascensores no estaban Había hueco, era peligroso Uno se quedaba trabajando hasta muy tarde y no había luces Hubo una época, fueron poquitos días, pero los baños no estaban habilitados Entonces era un lío Así empezamos Pero había que estar en el instituto El 15 de mayo de 1961 La computadora Mercury 2, número 18 Se pone en marcha El doctor Manuel Sadowski Y los integrantes del Instituto de Cálculo Comienzan a trabajar con ella Se convierten en los pioneros de la computación en Latinoamérica Estábamos en un área absolutamente nueva Era muy emocionante y muy gratificante Yo tenía 27 años y tenía la oportunidad de tener una de las máquinas potentes en ese momento En el mundo Y poder ver las interioridades y ver la evolución Digamos, el diseño interno de la computadora Mercury era brillante Tanto es así que El concepto no se modificó por más de 50 años Como la estructura, lo que llamamos la arquitectura Me enseñaron a programar Me dieron algunas tareas Y lárguese a la piscina Y nada de si pueden Y funcionó Y funcionó rápido Así que creo que Era una sensación De sentirse en la punta del desarrollo científico En un área específica Trabajar allí era hacer algo importante Y esa sensación personal De hacer algo importante Evidentemente estimulaba Estimulaba en el trabajo Estimulaba en la relación con la gente Hoy día Nos comunicamos con las computadoras Entonces vamos La abrimos así Son chiquitas Son cómodas O a veces un poco más grandes Las tenemos en el escritorio Hay una pantalla Leemos en la pantalla Escribimos para que la computadora Reciba lo que nosotros le estamos diciendo Escuchamos a la computadora Nos puede hablar incluso Le hablamos a la computadora Pues nada de eso existía en aquella época La computadora Mercury Apodada Clementina Pesa media tonelada Está compuesta Por 17 armarios Llenos de cables Resistencias Y válvulas electrónicas Aprender a manejarla Es un desafío Para los pioneros Del instituto de cálculo Pensemos que para ponerla en marcha La Mercury Necesitábamos cerca de tres horas Normalmente Por eso es que cuando Lográbamos ponerla en marcha Y se estabilizaba Necesitaba temperaturas La humedad es este Muy Muy estrictas Si se apagaba El 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 Viernes O el El sábado Este Después El lunes Había que Esperar Toda la mañana Hasta que se encendiera Cosa que ahora se enchufa ¿No? De ver que la Mercury Era un hardware muy delicado En aquella época La temperatura Era un factor Fundamental Entonces teníamos que tener Determinado clima En la sala Donde estaba la computadora Subía un poquito La computadora Entonces se dilataba El tambor magnético Si se dilataba La superficie Tocaban las cabezas Llectora Bueno, era pánico ¿No? Y dejaba de funcionar Porque era muy sensible A los estudios eléctricos Entonces había Un motogenerador De 60 caballos Más o menos Si Este Que de alguna manera Había que poner en marcha Y movía un generador Entonces nosotros Estábamos totalmente Aislados de la red Eléctrica de la ciudad De manera tal Que los ruidos Las perturbaciones De la red A nosotros no nos perturbaba Era una condición Bueno, arrancar eso También llevaba su Su tiempito Luego para ver El contenido De la computadora Había dos visores Que eran dos tubos Rayos católicos Que proyectaban En la pantallita El contenido De un registro Y era Si era brillante Era un uno Y si era poco brillante Era un cero Y entonces uno A través de ese uno Tenía que saber Lo que había allí No había letras No había nada En estos visores Eso nos formó Muchísimo Pero también Nos deformó Porque claro Con una computadora Como la Mercury Conociendo las cosas Uno podía llegar A saber todo Y entonces yo La domino Yo sé todo lo que Está pasando En todos los rincones En este momento Unos desde el punto De vista De la información Que se maneja Los de software Otros desde el punto De vista De la circuitería De la misma Los de hardware Clementina Se comunica Con sus operadores Mediante cintas De papel perforado Así Los operadores Ingresan programas Que contienen Complejos Cálculos matemáticos La computadora Devuelve los resultados En otras cintas De papel perforado Una computadora sola Si no se hacen Los programas No sirve Lógicamente Porque tienes que Echarle De comer A la máquina Diríamos Y todos los programas Son fundamentales En ese momento Todo lo que era Entrada y salida Era una cosa Completamente lenta Uno entraba A la computadora A través de la cinta Perforada Salía a través De otra cinta También perforada Entonces se leía Esa cinta Se instalaba En la máquina Empezaba a funcionar Y a hacer tus cálculos Y salía otra cinta Con los resultados Que después Tenías que ir a poner Al teletipo Para que la imprimiera Y eso era Todo un trabajo Porque bueno Afortunadamente Los que trabajábamos Con eso Todos los días Mirábamos la cinta Así Pasaban los agujeritos Y sabíamos Lo que ponía Tuve que quedarme Como operador Casi veintipico de horas Seguidas Consecutivas Un fin de semana Para poder Ir cargando El problema El problema Era cargar Las cintas Perforadas Con la información Básica ¿No? Como la cinta De papel Pues a veces Se rompía Entonces había que pegarla Con escote Y perforar de nuevo O sea Todo este tipo De trabajo A veces sobraba Un agujerito Porque es perforo mal Entonces lo tapabas Con tijeras Y hacías un pegotito O sea Que es una cosa Muy Digamos Bordar ¿No? Muy de trabajo Escolares ¿No? De manualidad ¿No? No eran hojas de papel Era un papel continuo ¿No? Era como un rollo De los de papel de cocina Entonces Lo que Las cosas que no servían Uno las usaba De borrador Pero Y había En general Una máquina de perforar Para entrar a los datos Pero a veces Era más cómodo Cuando había que modificar Una pequeña rutina Había una maquinita Que era manual Que se levantaba Ponía la cinta Bajabas esto Y aquí tenía los agujeros Y con un punzón Ibas avanzando Manualmente Los agujeritos ¿No? O sea que son cosas Que hoy en día Uno las imagina Asociadas a una computadora Y dice No puede ser ¿Viste? A pesar de las dificultades Los pioneros de la computación Logran dominar A la máquina Entonces El doctor Manuel Sadowski Busca nuevos desafíos Recorre diferentes instituciones Públicas y privadas Del país Promocionando Las virtudes de Clementina Son esos Líderes que aparecen No demasiado seguido Desgraciadamente ¿No? Que pueden llevar adelante algo Venciendo todas las dificultades Que se van presentando normalmente Y además Y además Ser capaz de reconocer Dónde se podía ir Dónde había oportunidades Dónde se podía desarrollar Y aplicar A una de las tecnologías Que estábamos desarrollando Sadowski Era el gran promotor De que tenía confianza Y le decía A todos De que La máquina Podía resolverle su problema Entonces Esa capacidad De visión Y tener una Conciencia De la misión Y los objetivos Muy poca gente La tiene Si no hubiera sido por él Difícilmente El instituto Hubiera llegado A hacer las cosas Que hizo en ese Corto periodo De tiempo La llegada De Clementina Marca el comienzo De la computación En Argentina El doctor Manuel Sadowski Es su principal Promotor Y los integrantes Del instituto De cálculo Son los pioneros En esta disciplina Pero ¿Por qué El ejemplar Número 18 De la computadora Mercury 2 Fabricado Por la firma Inglesa Ferranti Fue apodado Clementina Clementina Es porque Había una musiquita Que venía Con el equipo Y que era My darling Clementine Y Eso le quedó ¿Por qué Tocantilla Mirabal ¡Gracias! ¡Gracias!